120 estudiantes de quinto y sexto de primaria se han pasado la mañana aprendiendo a través de talleres y juegos en las lenguas propias de cada comunidad ceutí. Talleres con sopas de letras y un escrable con palabras como compañerismo o respeto. Pues tenemos que buscar en la sopa de letras 26 palabras. ¿Y cuáles eran por ejemplo? Pues ríe, únete, participa, colabora. Tampoco ha faltado el baile en el taller de uno de los idiomas oficiales de la India. Estamos preparando una canción que es el cuento de la lechera, cantado en hindú, lo vamos a bailar. El hebreo se ha practicado a través del juego con los sonidos. Toda la yincana estaba destinada a formar una oración en esta lengua y ahí los alumnos han debido de emplearse a fondo para conseguir el objetivo. Y pintar cosas de la cultura de hebreo, de castellano. Desde que me gusta colorear, en la anterior hemos estado aprendiendo algunos idiomas y me gusta mucho. Tenemos que inflar un globo con las manos atrás, tirar las ruedas y explotarlo. ¿Y vosotros creéis que lo vais a conseguir? No. Como colofón, un desayuno multicultural con una representación de la gastronomía de las cuatro lenguas, el pan trenzado hebreo, el tomate y el aceite de la cultura mediterránea, la chuparquía y hasta una tarta hindú con ingredientes sin tratar. La idea no es tanto, como decía hace un momento, aprender el idioma, sino jugar con ellos y además sentir los propios. Es decir, que la chuparquía es tan mía como del compañero musulmán. La consejera Mabel Leu y el responsable de Sanidad también han acudido a este desayuno multicultural que pretendía ser un reflejo de lo que sucede en Ceuta. La relevancia, la tradición y el idioma de diferentes culturas que habitan en la ciudad y que convivimos en armonía y tolerancia.